El Consejo Universitario de la UCR tiene cuatro nuevos miembros de acuerdo con los resultados preliminares dados a conocer esta semana por el Tribunal Electoral Universitario luego de las elecciones del pasado 6 de septiembre. Tras realizar el conteo de 1.421 votos emitidos, el Tribunal declaró provisionalmente electos a Jorge Eduardo Murillo Medrano por el área de Artes y Letras. José Francisco Aguilar Pereira, área de Ingeniería, Yamilet Angulo Ugalde por el área de Salud y Marlen Vargas Gutiérrez por las sedes regionales. Los nuevos miembros del Consejo Universitario asumirán sus cargos el próximo 16 de octubre y permanecerán en sus puestos por un periodo de cuatro años.